Grupo Cero Televisión Muy buenas tardes Tenemos el gusto de presentar hoy dos libros de Elena Trujillo que van a presentar Pilar Rojas, Confesiones de una Marquesa y Maralena Salamanca, La vida y el gas Van a hacer la presentación primero luego a Elena le dejamos la labor de llevarnos algún texto y después ya veremos si se portan bien algún pico es que va a hablar Estamos muy contentos porque inauguramos una temporada de presentaciones de libros en la escuela con estos libros de Elena así que vamos a disfrutar ¿Vale? Venga, Maralena Salamanca Buenas tardes, bienvenidos Bueno, yo voy a presentar Confesiones de una Marquesa de Elena Trujillo Un libro de la editorial Grupo Cero Estamos hoy aquí en la escuela de poesía y psicoanálisis Grupo Cero para presentar Confesiones de una Marquesa de Elena Trujillo Luque Este libro compuesto de escritos fechados la gran mayoría de ellos que comienzan en Málaga la primavera de 2014 la ciudad de origen de la autora y desde la que se traslada ese mismo año a Madrid los propone un viaje a lo largo del tiempo hasta 2021 cuando cumple 44 años un tiempo no solo cronológico un tiempo no solo cronológico sino un tiempo otro con interrupciones donde nos muestra fundamentalmente como el psicoanálisis y la poesía haciendo carne en ella transforma su vida nos dice limar las asperezas de la personalidad para que estalle en mil fragmentos y sea otra para cada uno de vosotros para mí misma nunca más un único sentido quiero una producción que deje señas de lo que soy y lo que fui ser una mujer pegada a otros significantes unida a otras personas y escribo pero realmente su vida no hay duda de que nos ofrece datos concretos pero sabemos que la vida del poeta es materia prima para su escritura y ella así lo hace para mostrarnos una manera de pensar la vida una vida humana que es posible construir más allá de la determinación de la especie y más allá del destino que como mujer le está esperando le está esperando desde la cuna escapar de la determinación social prevista transformar la ideología que sin saberlo determina nuestra manera de pensar de hacer de vivir una transformación que requiere un trabajo sobre uno mismo y en lo social con otros se despliegan a lo largo de los diversos escritos que componen el libro ilusiones que sostenidas por un deseo que no deja de alimentar y con trabajo se materializan en logros sociales y personales vemos como la autora y el personaje que habita estas páginas va creciendo sin dejar de ambicionar seguir creciendo con nuevos proyectos porque no se detiene a veces vacila pero permanece en el trabajo en la escritura en el psicoanálisis y la poesía construyendo y alimentando su deseo y crecer también es reconocer a los maestros a los grandes hombres y mujeres que pasaron por su vida Freud Menasa Lacan los grandes pintores y cantantes a los que no deja de visitar Múltiple y social no una mera espectadora de la vida sino protagonista de su destino conjugando los verbos en infinitivo trabajar leer escribir estudiar analizarse pintar cantar conversar tranquilamente trabajar trabajar de psicoanalista ganar dinero trabajar para la poesía y el psicoanálisis habitante del mundo comprometida con la vida nuestra protagonista de hoy se muestra combativa y denuncia injusticias intereses espúneos marcas de la ideología del Estado que nos atenazan disfrazadas de organización justicia o virtud combativa también con el papel de la mujer en la sociedad para la que propone un nuevo camino otro de lo extraverdecido donde la lucha de sexos o fratricida la envidia la venganza o la revancha no tienen cabida porque ese día continuará y lo mismo pero no solo nos habla de ella algunos escritos son lecturas desde la poesía y el psicoanálisis de situaciones cotidianas que puede acontecer a cualquiera y en diversas situaciones trabajo relaciones familiares y de pareja o amistad sesiones de psicoanálisis donde despliega una nueva mirada una nueva interpretación posible de modificar la realidad esto y mucho más en lo que nos propone confesiones de una marquesa una mujer embarcada en la tarea de escribir porque sabe que si es posible el poema es posible la vida hay generosidad en el acto de escribir y publicar porque no se trata solo de mostrar sino de mostrarnos que si fue posible para alguien es posible para todos y cada uno que se propongan entregarse al trabajo de transformar su vida y para mostrar eso para terminar lo haré con el texto con el que se inicia el libro toda una declaración de intenciones de la que podemos leer cada día me doy más cuenta de la importancia de la poesía en la vida de los humanos no solo permite aprender a caerse como enseña el psicoanálisis a volar como el cine la pintura sino que cuando sino que cuando llega a ti un gran poeta será el encuentro más inolvidable un lugar la poesía el psicoanálisis que producirá en ti el estallido de la palabra lo propiamente humano no lo que quieren de nosotros sino lo que nuestro deseo inconsciente hace posible producir les invito a leer este libro lleno de esperanzas la vida ya sabes la vida y el canto de Elena Trujillo Lure nacida en Benalmádena Málaga crece a las orillas de un verso fortalecido por el mar y abrigado por el calor de la tierra Elena nos muestra en este poemario como sus cuencas se han ido llenando de cantos y de vidas a la par que su profesionalidad ha ido forjándose desde 1996 al amparo de la escuela de poesía y psicoanálisis grupo 0 reside en Madrid desde 1900 uuuu desde 2014 desde que ha nacido varias veces claro ha sido como en el momento que está bueno reside en Madrid desde 2014 y por este paso y otros tantos ha podido ir construyendo para todos nosotros la secolarista la poeta la cantante la mujer plena y exultante exhibe sus conquistas allá donde la mirada alcance pero en este último libro de poesía describe el camino nada más empezar surge la incertidumbre ¿dónde acabaré? se pregunta y en esa duda bien amarrada se zambulle en el poema para excavar algunos de sus tesoros y así sorprendernos vencida por el contraste mis pies anfibios se quedaron quietos sin saber dónde ir sin balsa de fuga sin padre que se oponga a una hija marinero mujer y trabajo se revelan como posibles alianzas aunque la lucha sea constante incluso con uno mismo te quedarás sola como costumbre en esa jaula sin ideas nos dice pero para la poeta nada es impedimento la vida y el canto renacen en cada esquina del poema buscando el momento preciso para hacer su aparición quiere callarme que reine su voz no pasará mi boca entrenada en mares de prestigio puede con él con esta declaración de principios deja las armas se abandona al trabajo diario y a partir de este momento fabricará palabras para el amor desde cualquier perspectiva abrazando la realidad y transformando todo en poema hay paréntesis en la vida inevitables pero la vida sigue y sus preguntas trabajan sus poemas para quizá en algún momento obtener alguna respuesta mientras como tejiendo incertidumbres las brújulas estiran las interrogaciones y la suerte nos dice encontrar la llave durante todo el poemario como si se tratase de un hilo conductor el amor habita sus versos amor como misterio que tolera casi todo como escritos junto al propio nombre no confundidos un amor hecho escritura algo inexplicable libre de temor aquel donde muere la intimidad pero sin embargo a la vez soporta mil imágenes nos dicen amar es hablar y cuando las palabras toman tu voz me vuelven una mujer que desconozco y en ese abrazo inconmensurable se descubre se descubre ante el maestro Miguel Oscar Merasa Freud te impactó con precisión eres su mejor discípulo forjado tu hierro en la poesía eres una explosión de futuro y desde ahí desde el futuro la voz de una cabeza resuena aturde sus sentidos y un nuevo amor florece entre sus manos el tango traerá a su vida el canto y desde este momento creará desde la ilusión una fusión perfecta la alegría se une a la vida en la sorda longitud donde la voz alcanza la indecible múltiples aplausos se amontonan en el balcón donde asoma a esta nueva pasión y entre el amor el trabajo el canto la vida sigue y cumplir años se convierte en un poema para poder seguir viajando agarrada a esta máquina de fabricar destinos la escritura vuelve como refugio a ser amante compañera para una mujer que sin pudor une palabras que cruzan los océanos y como un caballo sigue avanzando firme con la crina al viento animal y jinete seguimos unidos nos dice amigos familiares maestros encuentran dedicatorias en la poesía de Elena y en los años vuelan un consejo para la mujer universal pedalea grita no eres un falo si una mujer irrepetible y de nuevo el amor esta vez a la ciudad que la cobija Madrid de la cual nos confiesa tuvo que enamorarse conquista constante que Madrid le agradece que el mundo le agradece poeta expansiva mediática emprendedora logra un amor con límites ya que la vida también requiere sus interrupciones gracias Elena por la vida del mundo yo traigo un regalo para Elena de parte de maestros y de los carmenazas que bien que guay guay gracias 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 otro regalo más es que Amenaza hace muchos regalos muchísimas gracias Amenaza muchísimas gracias amenaza porque tú has hecho posible con tu trabajo, con tu pasión producir todo esto y producir también en mí esta psicoanalista, esta poeta esta cantante en ciernes, muchísimas gracias y gracias a todos vosotros que hoy completáis un ramillete de compañeros, de amigos de alumnos de personas que forman parte de mi vida y que estáis aquí compartiendo momentos de alegría y también momentos de compromiso en la escritura porque se trata de celebrar el compromiso que uno tiene que mantener y que se tiene que seguir mostrando en los próximos libros es la primera vez por ejemplo que presento dos libros o que publico dos libros en un año uno de narrativa otro de poesía llega el canto llegan compromisos que requieren que uno se mantenga y para eso la mejor manera lo que me han enseñado es vivir acompañado vivir acompañado por otros poetas otros compañeros que también con su escritura y con su pensamiento te ayudan a pensarte a entenderte y al maestro que con su escucha nos va indicando también esa templanza necesaria para tolerar los distintos momentos de la producción de un ser humano yo quiero leerles algunas de los escritos quiero que participen algunas de las personas que han venido y que reitero mi alegría de que así sea de que estén aquí de entender que eso que en mi vida se produce también en otras vidas tiene que producir otros efectos pero que también tienen que engancharse en ese deseo y en esa realidad que el grupo cero nos propone y que está aquí aunque sea un significante pero el grupo cero está aquí entonces también hay que aprovechar esa oportunidad que nos brindará esa máquina de producción de sujetos para que en cada uno de nosotros tenga sus efectos en mi caso yo quiero mostrarle algunos de los efectos los libros están a disposición de ustedes hola Kepa bienvenido adelante tiene que decir Carmen Salamanca la gerente de la editorial grupo cero un editorial que desde el año si no me equivoco 76 78 se funda en Madrid que permite que publiquemos los integrantes de la escuela del grupo cero de una escuela de poesía y psicoanálisis publiquemos por un lado nuestros trabajos en el estudio del psicoanálisis y por otro lado nuestras producciones poéticas escriturales que se consideran como una parte del currículum formativo de un psicoanalista entonces esa existencia de esa editorial y ese mantenimiento hace posible pues que haya esa base material también que nos permita mostrar cómo vamos creciendo y cómo nos vamos transformando si me permite vamos a leer alguna cosita 17 de marzo del año 2020 estaré contigo cada día en el rincón o las anchuras que me ofrezca el espacio de la escucha vacíos en el encierro agrandan las dudas y uno se debate entre ese mundo de la imaginación que se encuentran los libros tiempo abierto para explorar vidas que uno no se animaría a encarnar otras oportunidades en tobogán de fuego nos sumergimos en un sueño de ojos abiertos figuras sorprendentes que arrasan los abrazos y una nube grita nuestros miedos con jactancia vengo a visitarte te propongo movimientos gimnásticos una lengua prodigiosa que aprende nuevos idiomas sobre uno mismo estrecho ese pasillo que tú creías tan ancho te enseño las distancias que separan tu brazo del mío poco podría yo desde mis páginas si tú no me abrieras la cinta de tus ojos para tomar un sorbo de este jardín de sorpresas algo se despierta entre los edificios hoy paseas tus movimientos dibujando alguna novedad qué sorpresa que tu boca se aleje del mordisco y pinte con palabras el encuentro el kiosquero la terraza del café y los asiduos que ya te esperan como amante efímero que deja su huella en la fotografía del día puedes pasearte sin peaje en los gestos impresos de una nueva identidad ¿nos vamos? acompáñame no te frenes en el blanco y negro de tus citas traigo todos los colores que no huelen ha muerto tengo aquí la lujuria de las palabras tu mejor viaje tu franquito interior cada uno de nosotros tiene su franquito interior ¿quién no está tentado de ser un dictador a imponer a los demás su propia vara de medida tu visión de las cosas tu particular y perversa manera de relacionarte con el mundo todos bueno pero no todos nos dejamos llevar por nuestro infantil reducto de egoísmo la modalidad anal de dar y recibir castigo como goce disfrazado de organización de justicia de virtud ¿crees que hacen las cosas bien? que tu manera de pensar beneficia a otros pero no jodes con tu prepotencia entras en discusión entrar en discusión es absurdo porque tu pequeño franquito no quiere escuchar tu vocecita te dice que lo que haces está muy bien y que los demás terminarán agradeciéndote que apagas la calefacción que ahorres que explotes un poco más al señor que trabaja te darás cuenta bestia acorralada las ideas que lo grande está fuera de ti se hace entre otros sigue jodiendo franquito que ya te castigará la culpa firmado la justiciera del norte bueno aquí tienes algunas felicitaciones de chel parra teresa poil carlos la torre arelis juárez laura lópez cruz gonzález y aquí hay mensajes de olga de lucía que que dice muy bueno tus confesiones elena muy recomendable soy olga en tablet de virginia lourdes que dice muy bueno mi pequeño franquito iván hernández también muchas felicidades cruz gonzález laura lópez alex perez y creo que he nombrado a todos por ahora hay mucho más de los que se ven federico fluker bernal marcos paya y anamaría barleta pues un beso grande hay 20 personas para todos todos ellos que me acompañan reyes 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 escritor vamos a ver que bendición para ustedes de pertenecer a ese grupo y que han logrado el apoyo de esa editora ojalá así fuera en mi país guatemala 19 de diciembre del año 2018 por qué elegí el camino del psicoanálisis siendo muy jovencita me atormentaba de preguntas y los sentimientos hacían mella en mí un familiar me preguntó si quería ir a un psicoanalista y yo le dije que sí entonces seguramente no sabíamos bien qué diferencia había entre un psiquiatra un psicólogo y un psicoanalista antes ya un médico en tono de ironía me había sugerido que visitara un psicólogo y entonces no le hice ningún caso inconscientemente sabía que el psicoanálisis era ese lugar de libertad para poder hablar lo que necesitaba así con 16 años acudí por primera vez a lo que me dijeron era la consulta de un psicoanalista empezó mi relación ininterrumpida con el psicoanálisis como paciente y después también como estudiante y psicoanalista han pasado más de 20 años desde ese momento ya hice las elecciones fundamentales de mi vida los cuestionamientos se modificaron y el estudio y el psicoanálisis me permiten aceptar el carácter complejo de las cosas los sentimientos son una moneda que ya no resulta útil lo escrito me irá diciendo lo que es válido e inválido con una posición ya en la realidad más allá de los vínculos familiares con entusiasmo veo a jóvenes que como yo tendrán que decidirse a comenzar su propio viaje modificar su posición en la realidad serán los continuadores germen de una nueva generación que tendrá más fácil algunas cosas en sus inicios se asociaba el psicoanálisis a gravedad enfermedad locura medicina y esa exclusividad alejaba a muchos de las consultas y de la lectura de los textos hoy que seríamos sin psicoanálisis nosotros estamos salvados de una muerte traicionera moriremos pero no de cualquier manera y algunas joyas dejaremos para los que vengan todo se consigue con trabajo y humildad también el éxito en la vida el otro día escuchaba a una persona que hablaba de una presentación y dice que rollo escuchar las presentaciones y escuchar leer los poemas claro si a uno le parece un rollo leer poesía pues como se puede llamar poeta entonces en el grupo cero pensamos que leer y que leer nos libera y que leer nos genera cosas y nos lleva a casa con algún movimiento con alguna cosa nueva entonces aquí se lee poesía vivimos un grave problema del que no somos conscientes la sociedad actual con la complicidad de gobiernos e instituciones y con el silencio de la ciudadanía se niega a utilizar y promover los servicios de atención a la salud psíquica y social de la población es difícil para la mayoría acceder a las consultas de los profesionales se sigue ocultando los datos reales de la situación de la salud mental y los efectos de la represión que la represión tiene en las personas los conocimientos científicos están por detrás de las costumbres morales impartidas por la familia y que no son de ayuda para hacer nuestro propio recorrido se castiga cualquier intento de libertad cualquier propuesta que favorezca la diferencia somos testigos de la muerte de millones de personas que huyen de los conflictos que la colonización ha provocado también de ancianos que son considerados por el propio Fondo Monetario Internacional y su presidenta como población sobrante nos informan a diario de suicidios de eminentes y millonarios artistas actores actrices directores de cine pintores cantantes que en lugar de ser ídolos y un ejemplo para sus heridores y gozar de vidas privilegiadas nos muestran el grave padecimiento del que han sido víctimas la melancolía el abandono de sí mismos la pérdida de ilusiones de futuro porque los han utilizado para consumir y hacer consumir pero no les han ayudado a alimentar su alma todos con nuestra pasividad somos cómplices de la decadencia de nuestra época y del triunfo de la mediocridad sobre aquello que brilla y crece la tecnología y el alto gasto en bienes de consumo electrodomésticos ropa joya bisotería viajes tratamientos estéticos no llenan ese gran vacío que padecen el hombre y la mujer de nuestro tiempo acabemos con estos asesinatos alcemos nuestra voz y decidamos hacernos un bien a nosotros mismos el ser humano además de cuerpo tiene deseos contradicciones necesidades afectivas que demandan satisfacción Sigmund Freud el científico más relevante de nuestra época ya evidenció que el ser humano enferma a causa de la insatisfacción y por ello el psicoanálisis se muestra como el instrumento medio más eficaz para enseñarle guías que le permitan vivir con salud y dignidad el estatus humanos del que como estamos viendo tanto carecemos modos aplausos 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 Voy a compartir el escrito de la página 57, sin fecha. Mujeres, compañeras, a las palabras se las lleva el día. Si no escribimos, no tendremos historia. Nos conformamos con vivir y dar la vida. Nos sometemos a nuestro goce y nos dejamos dominar. No trabajamos para cambiar nuestra determinación de clase. Escribo y me lo digo a mí misma. Quiero poder algo distinto. No hay reconocimiento si estás fuera del sistema de producción, si no te guía a un proyecto. Ningún hombre ha llegado solo a ningún destino. A ti te cuestan las alianzas y solo te unes por amor o por sobrevivir. Raramente te despojas de ti. Temes desaparecer, pero ¿acaso existes? Durante miles de años de historia, hemos despreciado lo femenino por asociarlo a maternidad o a algo inferior. Hemos desaprovechado como energía transformadora su inteligencia y capacidad de trabajo. No podemos confundir la neurosis con las posibilidades a nuestro alcance. Deja de compararte y empieza a hacer sin etiquetas. Escribe sin pensar a dónde ir y estarás yendo, acompañada hacia una nueva realidad. Empieza. Crea la oportunidad. Antonio y Mónica pueden venir. Antonio y Mónica. ¿Tienes las confesiones? ¿O si no hay? ¿O si no hay? ¿O si no hay... Pero ya, que ya hay... Vale. ¿O si no hay? ¿Sabéis? ¿Tienes las confesiones? Vale. Vale. Entonces tú eres un Facundo... ¿Qué más pullas? Nada, pensabas que si lo que tú llamas familia son aquellos que comparten tu sangre pero nada saben de tu vida, ni de tus triunfos o dolores si no están dispuestos a aliviarlos, no se tendría que llamar familia o si llamas familia aquel que comparte tu apellido pero te calumnia porque no sigues tus tradiciones porque ya pusiste tierra de por medio tampoco se debería llamar familia Tiene su sentido adorapiés tal vez a los que sentimos como familia son aquellos que, puestos en nuestro camino comparten posada, comida y amigo y en días de bonanza festejan contigo hasta que se acaba el vino compartiendo la copa contigo, no queriéndola beber a tu costa Aquellos con los que a veces se disfruta una opinión diferente pero hacen entretenida la tarde y te dan material para tus escritos Y si uno puede llamarse huérfano, tal vez deba plantearse su falta de generosidad y vicio de no tener nada para que ni un amigo te robe ¡Hágase listo! Hay de todo en este ruido escenario que ni una casa tienen para no convidar a un asiento cuando la tarde se pone fría y las tabernas están atestadas de gente Sí, en estas épocas ya no se puede escribir ni pensar en las tabernas La gente desplifarra el tiempo hablando de naderías y así cualquiera hace llamarse amigo Estorbos, diría yo No se comprende fácil a los poetas Todavía hay quienes te llaman loco por cantar o reír ¿Acaso está mejor visto hablar de desgracias y cotilleos de dinero? ¡Miserables! Menester es no servir para nada Así va el país Menos mal que los poetas somos invisibles y solo podemos hacernos entender por otros nuestra familia como tú bien dices amigo Alguien que no te dora la terriz ni quiere darte la cháchara por su torpeza con su torpeza A los poetas nos seducen las nuevas obras y releer los viejos libros Que nunca son viejos No como esas costumbres bárbaras de reunirse para comer siempre lo mismo y reventar Sí, a ver quién muere primero Bueno, también somos de buen comer La familia también gusta de un platillo con fiambre y algún vino para celebrar el arte Pero sin pasarse Porque la brutalidad aguarda en nosotros la oportunidad de recordarnos que venimos del co de nuestra madre Eso no tiene mérito alguno La cuestión es cómo vamos a morir Gordos y tristes Rodeados de festorios o en un catálogo de amuletos con pasaporte al paraíso Así le llamo yo a la biblioteca Mi paraíso Es que un poeta tiene mucho trabajo y no se viste de ropas mundanas Sale caro en estos tiempos a toda la pieza Pero vale la pena ahorrar en viajes para volar de página en página Maripi Maripi ¿Te crees algo? Dale ¿De confesiones o de...? Le damos uno de confesiones y luego pasamos Este por ejemplo 29 de abril de 2020 Mientras te ocupabas de la contemplación de las especies de acallar tu inquietud yo seguí acercándome a la complejidad que nos circunda Me alejé de lo familiar conocido y me abría conocimientos nuevos para mí Pagué los impuestos que acarreaba esa novedad Promoví el temblor que producen las palabras los encuentros que el trabajo justifica Amanse las pasiones que como animal también pide su tiempo Mientras tú esperabas una situación propicia yo seguí caminando a retaguardia luchando contra las ideas acomodaticias Me hice acompañar de programas formativos tareas grupales procesos creativos vi crecer a mi alrededor hombres y mujeres fortalecidos por su constancia al despertar la humildad de sus súplicas y el reconocimiento de que todo debe ser cambiado Mientras volvías a los cómodos brazos que debían quedar desiertos yo busqué ingenieros arquitectos nuevos pobladores para el futuro sin agotamiento un mañana de trabajadores En tu libertad te dejé marchar para que hicieras a tu antojo para que reconozcas que también Dios necesita de tu obra cotidiana de algún pacto trabajado Ah, habrá vida deseable sin palabras Algo tendrás que pagar La libertad no existe y cuando existe es enfermedad Laura, tú tenías algo para la vida y el canto ¿no? Sí tengo un poema que he escrito para mi querida maestra y admirada poeta que soy una integrante del taller de poesía y entonces pensé cómo mejor honrar a la poesía y a nuestra poesía de Ferenal que con un poema A veces me faltan las palabras las del mundo las que abre las que exploran las que emocionan y hablo vacía con mis pensamientos retenidos estreñidos del mundo y han conquistado y hoy hay que hablar de tu poesía de las palabras que nos devuelves de aquellos frutos sabrosos y exóticos que traes de tus viajes fuera de este mundo Ah, caballero que las quiere probar están acunadas con delicadeza en versos inversos en reflejos perplejos en una frase deformada y en un punto sin fin detrás de la cabeza de un león esculpido en aquella fuente en el centro de la ciudad un mundo aparte desde siempre vibra y llena con tinta la mente ahogada ¿nunca se fijó? pues sigue el ritmo a estos poemas y sus pies me llevarán a un arte de vivir que no hace esclavos sino que suelta la lengua a los que luchan si a veces me sobran las palabras colonos que se sienten amos tu poesía Helena les hace callar y la ventana que aparece se abre a la noche ahuyenta el aire sufocante transfigura mi tiempo y me hace soñar aplausos 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 para vivir el amor el sexo y el dinero están ahí al alcance de todos Miguel Oscar Minasa a trabajar a fabricar palabras para el amor a convertir los sueños en naves forasteras anunciamos nuevas posibilidades trabajo para soportar el ocio todavía los poetas abren en cabezas en las fábricas hay obreros que han olvidado la miseria y conocen autopistas donde los muertos se visitan en familia como paquete turístico hoy no se siembra en el próspero campo el tiempo es barato y los cables aprietan los dientes no están ya afilados hay quien lucha como niño de teta trabaja día y noche no te duermas el amor pide la siesta la siembra diaria no te confundas tus avenidas están tatuadas con cuerpos no agotes tu sangre antes de tiempo nos han hecho miopes es para no ver los pies deformes la delgadez de las ideas los esfuerzos magníficos busca un mejor colchón una vida digna somos comandos sueltos monstruos bien vestidos estamos fabricando la bomba con el libro se llama la vida y el canto y estaba dedicada a mis vecinos el odio llama la puerta no quiero abrirlo estoy fabricando voces altivas silencios medidos por la música la puerta se opone el fuego insiste regaña contra el muro pasea su traje de espinas corrompe casas quiere callarme que reine su voz no pasará mi boca entrenada en mares de prestigio puede con él escucho su impotencia su mudanza que salga a la calle yo grito aquí y en las plazas viciada por aplausos amando para afinar el canto no pasará este es mi canto otra 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 fuiste amor a las observaciones terrestres cuerpo cautivante palabra enojosa ocaso en la distancia luces parpadeantes cámaras innobles miradas penetrantes y sabrosas oídos verde esmeralda pícara sal tango amargo y soñado tango lo mejor lo nuevo lo que sí y lo que no pasa ahora contigo abocándonos escrutándonos llegando al filo de la mesa plato barrida mmm sed de vici así de golpe acabó la botella seca las gargantas túnicas del gogón lávate la boca niña que no me entere yo que pasas hambre ven a la mansión la orgía del cabaret los papeles en regla libre concepción el que quiera te repita el estribillo otra otra esto es de no acabar este va dedicado a la UNED y todas las instituciones que piensan con María fui a ver a Platero a aquel hombre le encontré cegado por luces de carretera torpe en el cultivo de labor con el rancio olor a mentiras viejas obsecado en su máscara no ve a Platero sentado ya en su luz de estrella ajeno a esas páginas viejas de envidias fui a verlo a su rincón tranquilo Platero me recibió con aquel baile de orejas su rabo peludo y expresivo que los niños mojamos alguna vez de lágrimas siempre nos entendimos a la perfección el con su rebuzno yo con mis paraísos caídos el burrito más sabio que muchos sigue reposando dejándome cohabitar su cubil de bestia hoy no estoy para celebraciones me han insultado Platero burra me han llamado me asustan con un palo y no tienen argumentos me ponen cadenas y son ellos los que insultan encontré blasfemias cuando esperaba alumnos a eso le llaman universidad una banda de cuervos quiere sacarme del camino te das cuenta Platero a ti te habla pasado son tan poco considerados no conocen tu lomo valiente ni tu abrazo sencillo ay Platero que bien se está a tu lado siempre paciente solo rebucenas al amor que primavera este ratito contigo estos jardines que habitamos este sol que alumbra el trabajo cotidiano no lo conocen esos ogros corrompidos prefiero ser burra como tú que tener ese bozal que portan sus labios nosotros somos luz horizonte despejado ay amigo que bueno es darme cuenta que no todo está acabado que algún hombre alguna mujer burro como nosotros viven sin escuchar esos incultos y desarmados hay una locura en mí que se haya confesado hay una locura en mí que busca espacios habitables metros cuadrados aperturas amplias paredes calculo novedades un chollo merecedor de encontrarme chispeante hago visitas subiendo y bajando porterías trago amistad con los habitantes que tendrían la suerte de ser mis convecinos los números se salen de las líneas la curva del final no tiene el grado vendrá la suerte y me dará otros dados para seguir jugando a diseñar boquetes esta florida decoración de interiores hoy la mañana respeta mis márgenes los pájaros se alegran de mi ser disponible para empezar el juego mis píos todavía no suenan como en árboles el balcón estrecho el frío apiertan mis músculos más ellos tan ligeros con su abrigo de plumas me devuelven el canto de otra mañana disponible ninguna desolación arrasa esta propagación de sueños los brazos comienzan un baile de músculos y el suelo pegado a muros de memoria se despega sin apuro mientras yo canto y vuelo con mi locura de casas y de números gracias a mi compañera compañera que de ver si vamos a emborracharlos agradecer a mi niña que compañera también escribió el prólogo en confesiones de una maquesa y que mañana estaremos en el teatrillo el grupo cero porque aquí no nos dejan cantar pero en el teatrillo mañana prepárese te quiero pero Madrid escuchaste mi silencio tuve que enamorarme subí al termómetro y jugué en la sopa caminé temprano entre los bosques me cité con carpinteros con hurracas el pequeño gorrión no dejó títere con cabeza también nadé el agua el agua de ciudad es bien legítima compartir rituales comunes domingos de paseo me hice pasar por Castiza y casi lo consigo el verdulero ya me bromea aquí tengo vecinos Madrid es mi ciudad con sus ruidos mecánicos con ejecutivos y turistas me pongo un lunar redondo sin ocaso y me mira sospechando este flechazo Madrid tiene cada paisaje ahora quiero que se apague el silencio volver a fabricarla entre las manos que no se escape que sea un amor poético y coloquial sin matrimonio no vaya a ser que algún día de este corazón broten nuevas patrias otros destinos que nos mantiene así de bellos y guapos las aguas el caudal está fresco se derrama en su canal de parto a mis pies su limpieza agita mis ansias de marino mi bote no es muy sólido le basta deslizarse por las olas cuya caída desconozco en casa me echan mil ojos la excursión no tiene pasaje prolongado el reloj se interrumpe por la llamada a puerto temen que el traje de almirante cruce más allá del mediodía una tarde cuando las cuatro caían en mi viente abandoné la tripulación a su suerte dormidos por la digestión y la pócima de uva que estimula los sueños cogí dos mendrugos de pan y unas galletas y atravesé los muros cerrados para una niña buscando una embarcación mejor para mis juegos cegada por el sol y el miedo sola sin miradas protectoras pisé la checa tierra sin manantial de flores ni agua de bienes vencida por el contraste mis pies anfibios se quedaron quietos sin saber dónde ir sin balsa de fuga sin padre que se oponga a una hija marinero buenas tardes buenas tardes aquella espera tiene un epígrafe de Vicente Alexandre que dice la dicha sosegada transcurre como un placer que nunca llega al colmo esas piernas despiertas como rocas desnudas aún de abril se esconden en el escalón como esperando un dueño un placer sin colmo un bosque domeñado al abrazo de unas manos aquellas que subieron por los años como en un parque hermoso la rosaleda que enunda de aromas el recuerdo de otro jardín de esencias frondosa sal que tensa la pólvora la corriente que estruja la última gota así con procesión de hormigas con picnic de turistas con verjas a lo lejos abriremos las piernas las bocas la vida entera para llegar al borde de este colmo y adorándote en un palacio donde bailan los libros mis manos esperan tu marfil poniendo notas a este silencio que quedó prohibido a este silencio y sabe antes de morir sano bueno, sabe otra cosa algo sabe sí, pero esta parte no es recomendable en aquella infancia fuimos compañeras yo aún ingenua y comedida tú popular y querida los años nos fueron llevando en nuestras historias tú en islas exóticas diste tus frutos yo, en la capital tan otra del mar fuiste madre hasta toparte con el muro yo tuve otros hijos me divorcié de algunas rutinas tu silencio no es buen consejero las caras deben estar sucias no encuentro fechas con sonrisa ¿por qué te escondiste en ese agujero? salí a las puertas del mundo para encontrarte ¿por qué te paraste tan pronto? ya no podrás ver cómo progreso ni qué cosas pronóstico ya te volviste silencio te vengaré te vengaré en mi paraíso salí a las puertas del mundo ¿eres el amor? tu cuerpo se cimbrea con las olas nereida que se levanta encendiendo el mundo agito las raíces amantes algas de tu cola pez afirmándome en la voluntad de amar sumisa a tu canto me aferro me aferro al misterio ¿eres el amor? quiero quiero ser un río que refresque este azote de ciudad lumbre que relame su invierno vaso que pida más soy carcajada que muerde minutos noche que el sol no deja de alusbrar mastico el pan de las guerras llueven imágenes ruedas cuadenas mujeres que reclamas depende no me sacrifiques por alguna cita estoy desalineada a ratos sigo cálculos subterráneos seguiré buscando en los desagües colonízame y daré mis frutos tú en tu habitual paseo mirando mi reflejo yo con mucho que hacer para el llanto para tú en tu habitual paseo mirando mi reflejo yo con mucho que hacer para que el llanto no me derrita espérame me cambió la H muda por la V de Alexandre y con P de Pantera me encamino en su selva a un desconocida serpiente sin remordimientos para terminar para terminar y que podamos comer beber y firmar libros y firmar libros testamento vital he fallecido mis cartas ya no me saludan la nube me es indiferente al cabello y un caballo en la azotea no me parece homónimo a un tinte de ceja dispuesto a matrimonio mis narices juegan con las hojas de este viento que chorrea se han desprendido la roca de mi cuello y los brazos no los necesito quedaron sujetando algún secreto esos libros son pocos todavía hay huecos en el trono no me han visto sacudir las pulgas ¿dónde está la carcajada que guardaba en una fiambrera? tengo un ojo izquierdo que me encontré en el suelo estoy al borde del precipicio atada a un sueño con teclas ordenadas a su antojo poco puedo yo aquí dejo unas cenizas y hierbas y una alfombra discreta y voy tras ese océano que pinta el horizonte quiero jugar a las mareas tenderme en un zapato y remar sin horas sobre los cuerpos que también suplican dispersa con alma vegetal sin pompa fúnebre vistiendo ropa dominical en mi verano sin nubes mañana haré números y alguien querrá quemarme para guardar luto por la ausencia y dirá que me ama cada uno que crie lo que pueda tengo mi propia catedral y turistas fabrico recuerdos perdí el miedo a los naufragios siempre encuentro robinsones con menú de gaviota quédate en tu isla solitaria tengo un almacén de palabras las cosas que producen en los talleres de poesía grupo 0 que pueden inscribirse que los invito a participar de ese viaje muchísimas gracias a disfrutar y a firmar libros en el programa aplausos 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 a a